El Corrión El Corrión El Corrión Y deja abierta tu jaula Tal vez otro Corrión caiga Pero dale de beber Música Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, hundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro Corrión caiga Pero dale de beber Música 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 Música